Por primera ocasión en la historia, en el ayuntamiento de Zapopan, se realizó una sesión de cabildos de manera electrónica y se aprobó una serie de condonaciones y beneficios derivados de la pandemia de coronavirus. Se trata de la condonación de hasta el 100% del pago de los derechos y o de los productos por actas de defunción, actas de nacimiento y de matrimonio, así como inhumaciones, reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás relacionados con la disposición final de restos humanos derivado de la pandemia para agilizar el destino de los cadáveres. Asimismo, los regidores aprobaron el calendario de sesiones de comisiones que serán también realizadas vía electrónica. En otro orden de ideas, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, indicó que han avanzado de forma positiva en la entrega de despensas a los más necesitados, modificaron la manera de hacer llegar los recursos a las personas y es a través de una empresa como les son llevadas a sus domicilios a los beneficiarios con una mayor capacidad de entrega a la forma en que se venía trabajando. Sin embargo, advirtió que el programa de entrega de recursos está blindado para cualquier acción de propaganda política, dejando en claro que no permitirían que ninguno de los integrantes del ayuntamiento se beneficie con fama pública tras la entrega de la pandemia. Entonces, en ese momento estamos empadronando también, porque son personas que no tienen ni siquiera teléfono. De esa magnitud, bueno, es la necesidad que se está viviendo ahora. Y bueno, pues decirles a todas las regidoras, a todos los regidores, que no vamos a permitir un uso electoral, político, en torno a la entrega de estos apoyos. Es una entrega extraordinariamente necesaria, pero que por la administración no permitiremos que nadie pueda lucrar con la entrega de las medidas. Pablo Lemus anunció que se han entregado hasta el momento más de 11 mil despensas en diversas colonias del municipio y que el programa sigue abierto para incorporar a quienes lo necesiten, por lo que hay personal en campo atendiendo a las personas para recibir este beneficio, sobre todo en lugares donde las personas no tienen el acceso a internet o líneas telefónicas. Reportó para Señal Informativa, Rafael.